Chicos, me quiere dar un poco de gripa, pero eso no es impedimento para hacer el análisis de este Realme C53 que la verdad me dejó un muy buen sabor de boca. Chicos, yo soy Jander y bienvenidos a Mobile Done. Contamos con un dispositivo fabricado en policarbonato, pero que el relieve es muy, pero muy bonito, chicos. El celular se hace como un degradado, unos colores ahí chéveres con la luz del sol. Y el módulo de cámaras, que este sí no me gusta nada, parece lo que ya hemos visto en demás fabricantes como lo viene a hacer Tecno, Infinix, Abraka, Realme, quizás también, y no recuerdo, también la gente de Xiaomi lo ha hecho. Así que ténganlo en cuenta, doble módulo de cámaras más el flash. Parte derecha ya vamos a encontrar lo normal, botón de subir y bajar volumen, botón de encendido que funciona como lector de web dactilares. Y también en su parte de abajo vas a encontrar el jack para los auriculares, conexión USB tipo C y un altavoz. Te adelanto que el teléfono solo tiene un altavoz, no se escucha tan fuerte, a mi parecer, ojito ahí. Y bueno, chicos, en mano grandecito vamos a encontrarnos con un teléfono de 7,5 milímetros de grosor y 182 gramos de peso. Un teléfono que, bueno, la verdad se comportó bien en todas las líneas que vamos a analizar ahora, pero en cuanto a diseño debo decirles que el teléfono me gustó bastante. Ya hemos visto Realme, pero acá vamos a encontrar Realme UIT bajo Android Soledad o Android 13. Ya saben lo que digo yo, pero bueno, es un sistema operativo que es normalito. Ya saben que no vamos a encontrar de pronto atajos o muchas cosas así como llamativas. Solo vamos a hacer el swipe up de izquierda a derecha y vas a encontrar el panel de Google. Algo que no encontré en otro teléfono también de la misma, creo que es una gama un poco superior a este, pero hay, no sé, no sé, cosas ahí de los fabricantes y temas ahí de software. Pero chicos, esto es lo que vamos a encontrar en cuanto a su sistema operativo, ¿no? Visualizamos la barra, todo bien, todo correcto. La verdad el teléfono, en cuanto a este aspecto, me gustó mucho. En cuanto a los métodos de seguridad, vamos a encontrar desbloqueo de huella dactilar en el lateral. Desbloqueo de huella dactilar que funciona, digamos que correcto, solo que hay que esperar un par de segundos a mi parecer para que el teléfono pueda desbloquear porque si lo hacemos inmediatamente no te va a reconocer la huella. O sea, hay que colocar la huella, esperar unos cuantos segunditos chicos y el teléfono se va a desbloquear tranquilamente. El desbloqueo facial si es un poco más rápido, si es mirar la cámara, la cámara frontal y ya él obviamente te va a desbloquear el equipo tranquilamente. ¿Qué otras cositas hay a tener en cuenta? Bueno, es un teléfono chicos que, bueno, ya sabes, dependiendo tu necesidad vas a escoger uno u otro o ambos. En mi caso yo escogí ambos porque claro hay que hacer el video, pero si tuviera que escoger me quedo con el desbloqueo de huella dactilar que de todas maneras sigue siendo muy completo y sigue siendo muy llamativo, ¿no? Sigue siendo, la verdad, mejor que el desbloqueo facial por mucha rapidez que tenga. Así que chicos, esto en cuanto a métodos de seguridad. Bueno, ¿y qué decir de la pantalla? Una pantalla de tipo LCD IPS de 6 con 74 pulgadas, 20 novedos de relación de aspecto, 1080 x 2400 píxeles, esto nos entrega 390 píxeles por pulgada y es una pantalla que no es protegida pero que sí tiene tasa de refresco, un estándar en esta gama de teléfonos. Sí, un estándar amigo mío porque si tú te colocas a analizar la mayoría de teléfonos de gama de entrada no vas a encontrar protección pero sí tasa de refresco, una u otra. A ver, sí, sé que he dicho y esto va a sonar contradictorio que yo prefiero protección a tasa de refresco, pero viéndolo bien tú puedes optar por colocar un cristal templado y todo este tipo de cosas que no va a ser igual. Claro que sí, no va a ser igual, pero tienes una protección ahí, digamos que extra, entre comillas, para este tipo de teléfonos. La tasa de refresco no la puedes agregar por software, ni por hardware, ni por nada. Entonces en este aspecto creo que si han tenido un poco de razón, yo aquí me doy palo yo mismo porque ya saben que, bueno, soy así. Y nada, como ya les comenté, altoparlante, les voy a mostrar acá un clip para que ustedes vean qué tal se ve el teléfono y qué tal se escucha en exteriores con un poco ruido de fondo y todo lo demás. Así que chicos, dentro Tomás. Yo creo que como se han acostumbrado Realme a hacer sus dispositivos acá en la parte trasera, todo liso, todo muy pero muy bien. Me gustó mucho, la verdad, el relieve que se hace, el módulo de las cámaras no me termina de cuadrar, bueno, de cámaras, de una sola cámara, pero no me termina de cuadrar porque es muy grande, no sé. Pero bueno, 186 gramos, 8.5 milímetros de grosor para este dispositivo y vamos a encontrar en la parte derecha la puntualidad de subir y bajar con los mini ojitos. Un hardware que ya es conocido, el Tiger T612 Octa-Core a 1.8 GHz. La Mali es la G57 y este teléfono cuenta con 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Entonces, bueno, a tener en cuenta que es un teléfono, chicos, que la verdad se comportó muy pero muy bien en cuanto a jugabilidad se trata. Los procesadores de Unisoc, a mí, a mí, a mí en lo personal me llama mucho la atención porque con 1.8 mueven juegos como los que estamos viendo acá, ¿no? Entonces no son juegos tan poca cosa. Pero, a ver, déjenme agrego algo en cuanto a la memoria porque sí, les dije que es 6 de RAM y 128 de almacenamiento. Yo tengo la versión NFC de, obviamente, 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Ya saben que acá probamos lo top de lo top y, bueno, eso, ¿no? Para que lo tengan precedentes también. Del resto, decirles que, bueno, en cuanto a AnTuTu, el teléfono también dio la talla. Me parece que está acorde. Ya saben que yo no soy muy amigo de estos benchmarks pero pienso que está muy, muy, muy ahí alineado con lo que viene a ser el dispositivo. Así que, chicos, esto en cuanto al hardware. 50 megapíxeles para un teléfono que en 10 grises se comportó muy bien teniendo en cuenta, bueno, la gama de teléfono que es. Me parece que hay muchos megapíxeles acá y que mucho tamaño de imagen, ¿no? Y que, bueno, a veces la fotografía no tiende a ser tan buena como acá en estas flores amarillas. Pero del resto, el teléfono rescata luces, rescata cielo y eso se abona. En cuanto al selfie, chicos, vamos a encontrarnos con un selfie nada más y nada menos. A ver, ¿de cuánto? ¿De cuánto? Sí, 8 megapíxeles. Y la fotografía a mí no me disgusta, al contrario. Siento que me veo como simpático, como bonito en la foto. ¿No? ¿No les parece? Obviamente también vamos a encontrar un modo retrato de 2 megapíxeles. Bueno, no, perdón. Un modo retrato de 0.3 megapíxeles que la verdad es la profundidad la hace de una manera sutil. Tú puedes configurar esto, pero yo la hice así, sutil. Y la verdad es que la foto del gato quedó muy, pero muy buena. Eso sí, tienes que acercarte mucho porque si no te acercas tanto, la foto no va a desenfocar como debe ser. Entonces, eso, chicos, para que lo tengan en cuenta en cuanto a grabación de video, 1080 a 30 cuadros por segundo. Y les voy a dejar acá unas cuantas tomas que preparé para ustedes para que vean qué tal se ve el dispositivo y qué tal se escucha. Bien, y de esta manera va a grabar este Realme C53, chicos, teniendo en cuenta que es un gama de acceso muy, pero muy llamativo en estos aspectos, ¿no? En cuanto a cámara y demás, pienso que está correcto. Vamos a ver qué tal se escucha el audio. Y ustedes son los que tienen la última palabra aquí abajo en los comentarios. También vamos a poder grabar a 1080 a 30 cuadros por segundo con su cámara frontal, chicos. Miren esto, vamos a tener desenfoque de movimiento y todas estas cuestiones que traen las cámaras, ¿no? Obviamente, desenfoque de movimiento lo dan los frames por segundo y todo este tipo de cuestiones. Es muy temprano, todo el mundo se acaba de levantar por estos lados. Así que, chicos, cámara frontal de este Realme. Bueno, vamos cerrando, vamos cerrando este análisis, chicos, con 5.000 mAh de batería, una carga rápida de 33W, un teléfono que en el día a día se comportó muy bien. Es un teléfono que, si bien no es uno tope en su gama de acceso, pero se comportó bien y da la talla. Pienso que los teléfonos de Realme siempre se han caracterizado por este tipo de cuestiones. Así que acá no los voy a ni a matar, ni a masacrar ni nada, porque se comportó muy bien, ¿no? Del 1 al 10 es un teléfono para usar en casa, es un teléfono para tenerlo ahí de pronto como teléfono secundario, equipo secundario, clases virtuales, sí, ¿por qué no? Una que otra tarea diaria y todo esto. O sea, a mí me gustó el teléfono para este tipo de cuestiones. Ya de pronto algo un poco más elaborado como grabación de video, visión de video, no te lo voy a recomendar porque se te va a trabar y todo esto. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado este video y que les haya servido para crear algunas dudas o inquietudes que tuvieran sobre este Realme C53. Ya saben, versión NFC, 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento. Aquí abajo en los comentarios les dejaremos los precios, o el precio, mejor dicho, de este equipo para que si estás en Colombia, cualquier parte de Colombia, se hemos enviado a nivel nacional. Así que nada, nos vemos un día, chicos, con un video nuevo. Chao, chao.